Aquí vamos entrando ya a la cuna de Santo Toribio, Santana, que pertenece al municipio de Jalostotitlán. Aquí nació el santo, Santo Toribio, patrono de los migrantes. Es interesante ver tantas historias que existen de experiencias que han tenido los migrantes, de milagros que le atribuyan a Santo Toribio. Por eso aquí los paisanos que viven en Estados Unidos acudan mucho cuando vienen de vacaciones, acudan aquí a visitar al Santo Toribio. Santana de Guadalupe. Sí, pues ahorita podemos ver que es muy poca las personas que están de visita, pues porque de antemano la pandemia ha afectado, nos ha afectado a todo mundo. Y en estos lugares pues todavía la gente no está acudiendo como antes de la pandemia, pero esperamos que muy pronto ya todo vuelva a la normalidad y pues toda la gente que acostumbraba y que acostumbra a venir aquí pues ya lo puedan hacer. A Santana de Guadalupe, que es la cuna de Santo Toribio Romo. De hecho tenemos ya aquí al fondo la iglesia que ha sido restaurada, remodelada y ha ampliado todas las zonas del atrio para poderle dar albergue y darle espacio a tantísima gente que con mucha fe vienen a estos lugares. Mira, vamos ya ingresando, subiendo por esta escalinata, aquí a la capilla de Santo Toribio Romo. Tengo entendido que aquí fue bautizado, nació aquí en Santana, Santana de Guadalupe, y en este templo que se llama de la Mesita, templo de la Mesita, fue bautizado. Vamos a entrar para ver este, ahora sí que alguna reliquia, no sé si está ahorita abierta al público. Están pidiendo que sea cubrebocas precisamente por el protocolo de protección por el COVID, ¿verdad? Aquí está, de alguna manera, las fechas más importantes de la vida de Santo Toribio. El 16 de abril de 1900, que fue su nacimiento, se ordenó sacerdote el 23 de diciembre de 1922. Acá es su cantamisa, que fue aquí precisamente, su lugar de nacimiento, el 5 de enero de 1923, el recién ordenado sacerdote. María Marcos Quica de Xenera, hermana de Santo Toribio. Ella nació en el 1886 y 49, luego el 16 de abril de 1848, él trasladó sus restos a este lugar. Estamos hablando 20 años después de que fue precisamente martirizado o fue asesinado en aquel tiempo. Precisamente aquí está, el 25 de febrero de 1928, fue su martirio en Tequila, Jalisco, pues dentro de lo que fue la persecución religiosa. En enero de 1998, se llevó a cabo la colocación de sus restos en el altar. En el altar estamos hablando de 70 años después de que lo martirizaron. Y el 22 de noviembre de 1992, en su santidad, San Juan Pablo II, llevó a cabo la beatificación. Y el 21 de mayo del 2000, la canonización, también por parte de su santidad, San Juan Pablo II. Fíjate que llama la atención cómo un desarrollo de este tipo, de turismo religioso, pues genera mucha economía en los negocios, los servicios que se van dando y obviamente todos los empleos que se van generando para la comunidad, muchísima gente de aquí mismo que ha migrado de la agricultura al comercio. Pues eso es bueno, porque hace falta que el progreso llegue a todos los lugares. Este lugar era muy apartado. Santana de Guadalupe, pues era una población que ni era conocida. Cuando estés de visita por los Altos de Jalisco, tu amigo Pepe Valle te espera aquí en el Hotel Santa Bárbara, tu casa en Arandas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.